Bueno, buenas, comunidad de uapoyo.com. Hoy vamos a ver una aplicación que nos permite compartir lo que estamos haciendo desde nuestro teléfono inteligente, nuestro smartphone. Ciertamente hay muchas aplicaciones que permiten hacer esto para que ya conozcan varias hasta de mejor renombre. Sin embargo, esta es como para cualquier principiante que tenga poco conocimiento o no se quiere complicar la vida con alguna aplicación que requiera configuraciones avanzadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro navegador predilecto y vamos a escribir Moviset, así tal cual como suena. Esta aplicación tenemos que instalarla tanto en el computador como en nuestro dispositivo. Vamos a la página principal. Y luego vamos a tener que descargar la versión para PC. Ya vamos a aceptar. Tiene un peso actualmente de 43 y tantos megas. Esperamos a que la aplicación descargue. Y procedemos a su instalación. El método de comunicación entre la aplicación y el dispositivo puede ser tanto por el cable USB o puede ser también por redes inalámbricas. Entonces, vamos a instalar la aplicación. Tiene un permiso para instalarlo. Le decimos que sí. La instalación es bastante sencilla. No dura mucho. El clásico. Siguiente. 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 dí gente. Siguiente. 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 Por defecto. Y finalmente llegamos a la parte donde le donde se empiece a instalar realmente muy bien finalizar y el debería abrir la aplicación que tenemos aquí como dice, vamos a abrirla el nos va a pedir por primera vez que nos registremos si es la primera vez que estamos utilizando la aplicación lo podemos hacer como un registro normal de cualquier red social cualquier correo que estamos abriendo por primera vez fíjense que el simula la carcasa de un dispositivo móvil como el celular cada vez que lo abran el va a hacer un chequeo de sus actualizaciones así es la última que tenemos fíjense que lo acaba de hacer a pesar de que está recién bajada de la página él empieza a hacer algunas actualizaciones y 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 finalmente llegamos a la página principal entonces él nos va a preguntar qué tipo de dispositivo es nuestro celular si si es un android o es un iOS entonces en este caso vamos a utilizar la opción de android le decimos siguiente y aquí es donde él nos pregunta bueno estás utilizando la aplicación por primera vez dame regístrate o pon tus datos si nosotros ya tenemos estos registrados así que vamos a utilizar nuestros datos le vamos a decir el correo y una contraseña lo pueden también loguearse mediante alguna cuenta de gmail o alguna cuenta de facebook si nos conectamos y y aquí él me dice claro que los datos están válidos sin embargo no hay conexión con el dispositivo si entonces que vamos a tener que hacer instalar la aplicación desde el celular y aquí arriba es lo que le comentaba en un principio que es la conexión entre el dispositivo y la computadora puede ser tanto por usb como por wireless lo cual es muy cómodo porque tenemos un rango de acción mucho más amigable vamos a dejarlo en wireless y vamos a hacer el teléfono entonces estando desde el teléfono vamos a buscar lo que sería el play store para descargar la aplicación Movese fíjense que cuando escribimos Movese nos van a salir varios de la misma casa si vamos a buscar una que está más bajito que dice Movese Mirroring disculpen el inglés simplemente esta aplicación lo que nos va a permitir es utilizarlo como espejo si todo lo que nosotros hagamos desde el celular desde la tablet lo vamos a poder visualizar en la computadora esto con fines didácticos bien sea para darle una explicación a una persona que necesita saber cómo configurar una aplicación como activar una función de su teléfono de su tablet y es más visual estas son las que somos más gráficas y necesitamos poder ver qué es lo que nos quieren explicar qué es lo que nos quieren hacer entender entonces vamos a esperar unos segundos a que se descargue la aplicación y listo entonces ahora sí le decimos abrir aquí y nos vamos bueno él pide una serie de permisos ustedes verán si se los otorgan o no con respecto al micrófono imágenes el acceso a los documentos y luego de esto entonces nos dice que bueno ahora sí estamos listos para comenzar él nos va a pedir efectivamente así como lo hizo con la computadora nuestros correos nuestra contraseña para poder validarlo le decimos siguiente y con esto vamos a poder extender lo que es la visualización de la pantalla en el computador entonces hecho esto vamos a irnos a nuestro computador abrimos nuevamente la aplicación y nos registramos con nuestro mismo correo con nuestra misma clave él va a enviar un mensajito de texto con un código de activación lo vamos a introducir desde aquí y hecho esto empieza la sincronización propiamente dicha entonces ahora sí todo lo que hagamos desde el celular va a ser replicado instantáneamente en nuestro computador espero que les haya gustado hasta una próxima oportunidad hasta una próxima oportunidad hasta una próxima onu Gracias por ver el video.